Hola, ser joven es una gran oportunidad en la vida donde aún tenemos la capacidad de elegir. Ser joven es ser un campeón en potencia. Y yo le digo siempre a la gente que el fracaso de otros no debe ser motivo de alegría, pero sí una gran oportunidad para aprender a no hacer lo que hicieron ellos. Lo que todo joven tiene que saber es que ser delincuente es lo más bajo que podría ser en su vida. Con la capacidad que tenemos, con la capacidad que tienen los jóvenes, ser delincuente es lo más bajo. Los jóvenes deberían elegir amigos, elegir modelos, leer libros, abrir la mente y hacer preguntas en la vida a los que están donde quieren estar, acercarse a ellos y hacer preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si los jóvenes comenzaran a tener como modelos de inspiración a gente como Mar Zuckerberg, el creador de Facebook, que es prácticamente una de las personas que podrían inspirarnos a ser mejores personas cuando tomamos como modelos a gente exitosa? Y no a los más famosos del gueto, a los bling de la tele, sino a gente de cabeza. Ser joven es ser una persona que aún tiene un cerebro fresco. Yo le invito como joven a desarrollar su capacidad y saber que ser delincuente es lo más bajo. Usted tiene la oportunidad para leer libros, acercarse a gente que está donde usted quiere estar y de alguna forma seleccionar a los amigos correctos, porque este país lo necesita. Gracias.